Pues buenos días, mi nombre es Omar Molina, como bien lo ha dicho la Ana Karina, de aquí de la ciudad de Mérida. Y bueno, pues hace tres meses conocí a la Ana Karina, y es el hecho de que a partir de allá, ella me invitó a poder consumir Genomex y Link. ¿Por qué todo esto? Por el hecho de que yo soy una persona que vive con VIH, que fui diagnosticado en el 96. Sin embargo, por algunas situaciones, ¿verdad?, que para no alargar mucho, es el hecho de que yo dejé de tomar medicamentos hace cinco años. Resulta ser de que hace un año, ¿verdad?, me revisaron y vieron de que nada más tenía 18 de CD4. Yo no sé si ustedes alcanzan a comprender, ¿verdad?, una persona normal tiene de 1.200 a 1.500 de CD4, sistema inmunológico. Yo no tenía ni 1.000, ni 500, tenía ni nada más 18. ¿Sabe qué es eso? Nada. ¿Sí? Por gracia de Dios, andaba yo vivo, ¿verdad?, y ahí estaba. Pero, pues, bendito Dios de que tuvimos la ayuda de la Ana Karina, ¿verdad?, quien a través de las redes, como ella nos comenta, le pudimos contactarla. Ella me dijo, ¿sabes qué?, te voy a apoyar con tres meses para que tú puedas ver los resultados. Y hoy en día podemos ver, ¿verdad?, de que a través de Genomex y Link ya tengo 168 de CD4, ¿verdad?, y lo que viene siendo la carga viral, lo que viene siendo el VIH o SIDA, en este caso, porque ya había entrado a la etapa de SIDA, ya es una, ya estamos en una etapa en la que ya no aparece en los análisis. Ya estoy asintomático, ¿sí? Ya no hay virus en mis células, ¿sí? Y ahorita tengo 168, precisamente por el hecho de que estuve tomando Genomex y estuve tomando Link. Acabas de hacer unos estudios recientemente, ¿cierto? Sí, precisamente es el hecho de que me hice los estudios el 25 de abril para poder revisar y para poder ver precisamente el resultado, en donde, ahí es en donde aparece que tengo 168 de CD4 y la carga viral indetectable, ¿sí? Es por eso de que podemos ver, podemos tener el conocimiento de que Genomex y Link, sinceramente, son lo máximo, es algo que podemos decir realmente hace el trabajo, ¿verdad?, que nosotros estamos viendo. Lo recomiendas, Omar, a las...